Así maestro vamos, levantamos para todas las bonitas Suena y dice de esta manera, hay amor Bonita Tan bella y sencilla su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Ay me parece que me enamoré Y como dice Ha vestido de sus amigos Los capa, los capa Los capa y de chapa Canta mi amigo, le dice Bonita Tan bella y sencilla su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Ay me parece que me enamoré Bonita Te has dueñado de mi solo con tu sonrisa Me has dejado pensando solo en tu carita Ay me parece que me enamoré Sin querer Sin querer Solo la miren No se como fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miren No se como fue Pero siento cosas Como que me enamoré Con tu sonrisa Con tu sonrisa Con tu sonrisa Con tu sonrisa Y como que me enamoré Y como que te enamoré Con tu sonrisa Que me enamoré Bonita Te ha dejado de mí solo con tus abrisas Me ha dejado pensando solo en tu carita Ay, me parece Que me enamoré Sin querer solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Seguimos, seguimos, viajero Bien, Chacocaí ¡Bien! Y el zapas, chacocaí Suena, 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 suena Sapa, 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 sapa ¡Gracias! 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 Un saludo especial para Ireneño Garanza y familia de la Loma, Ite y Vandec! ¡Aví! ¡Vamos, tocancio! ¡Vamos, tocancio! ¡Es increíble la fiesta, señores y señores! para la gente de Paraja para los saludos para nuestro amigo Manuel González para el amigo Diego Nayara y se acaba y se acaba impresionante señoras y señores fuertes los aplausos en su casa gracias por acompañarnos gracias por bailar el streaming demuestra que nos están acompañando a la gente y por eso tenemos el agradecimiento del amigo Leandro Lema ahí estamos señoras bueno vamos a hacer este temita que es muy pedido también al estilo de Leandro Lema los campai vamos a matar a ver unos saluditos que tiene Beatriz ahí